¡Suscríbete al canal! Bueno, cuatro dragones ya está más que suficiente de bien Vale Día siete, pues qué cojones, voy a esperar y me llevo otro más El verde a tomar por culo, el amarillo Es lo único que puedes guerrear un poco Bueno, vamos allá Me llevo tres dragones más Vaya cante, siete dragones Con esto ya acabo la partida, eh Vamos por acá Este que continúe por aquí explorando un poco Creo que no me he mirado ningún mogelisco No sé para que lo estoy mirando, pero bueno Muchos, muchos grupos Pues igual le voy a dar caza con este castillo, eh Sí, creo que le voy a dar caza Me llevo unos cuantos... ¡Hostias! No, me llevo arqueros mejor Treinta arqueros, su puta madre Cuarenta arqueros Vale ¿Quién tenía el castillo? Me llevo estos payasos también Vale Voy a conquistar este pueblo olvidado de la mano de Cristo Que me da Doscientos cincuenta pesetas Muy agradables Este es casi peor Muchos, muchos, varios, varios Muchos, muchos grupos A por ello Hay que ser imbécil Vaya castaña Lo voy a conseguir... Le voy a... Le voy a coger Sí Por vicio Vamos con este dragón A tomar por culo Ahí viene A este Le voy a poner el pelo azul Nuevo A tomar por el culo Vale Doscientos cincuenta pelas al día Que me vienen Maravillosamente bien Vale Aquí hay un castillo Que le vamos a dar buena tregua Ahora bien A ver si tenemos algo por aquí abajo Nada Y este va a dar buena cuenta De esta mierda Oh Qué buena hostia Vamos a hacer aquí Un muro de contención Ahí estamos Vale Ese es el uno Más o menos poderosillo Aquí hay cosas Venga Vamos a robar Que es lo nuestro Vamos a conseguir otro castillo Veintinueve Bueno No tiene más que ser mío No No Es un anormal Funcional Vale Vamos para acá Vamos a ir subiendo ¿Por qué? Que joder al arquero Que misteriosamente Va a tirar antes que nosotros No sabemos por qué Pero vuelvo a hacer Frasca Siete a la mierda Doce a la mierda ¿Qué te pasa a ti? Frasca Toma Otra vez Me cago en Bueno A tomar por el saco Que me da el leste Grandioso Otra vez Gracias ¿Cómo te atreves? A tomar por el culo Otra flecha maravillosa Y te dejo seco Abuelo A tomar por el culo Perfecto Otro pueblito más Vale Vale Vamos bien Este quizás queda un poquito Para abajo Me va a dar un poco igual Vamos a robar las miras Que nos han jodido No sé cómo esta está en azul Bueno Continuamos Es que es una tomadura de pelo De cojones Venga Vamos allá A este sí que hay que echarle ya Algún hechizo Perrito Vale ¿Cuántos tienes? La verdad es que tengo un poder mágico horrible No tengo armagedón No es lo malo Pero bueno Para echar esto Me vale Ay Qué fresquito A tomar por culo La mayoría Vale Yo le voy a quedar este Que vamos a tener una pelea encarnizada Con este cíclope Así Sostenemos Así de frente A tomar por culo He matado quizás al héroe más fuerte de ellos Con ocho cíclopes Vale Sí Muy fácilmente Ataque Super Mario es un ser despiadado Ahora mismo ya Voy a conseguir este polo también Venga Me puede la codicia Yo creo que va a hacer más daño Incluso la idea Que el campesino Pero bueno A tomar por el culo ¿Cómo te atreves? 19 daños me acaba de hacer el campesino A tomar por culo El azul a la mierda Vale Solo me queda el amarillo Que está colonizando Toda esta parte de arriba Vale Vamos a empezar a joder Todo por aquí abajo Y hacernos fuertes Vale Hay que hacerse fuerte Porque ya sabéis lo que pasa luego Este polo Este polo de aquí Ese Hay que hacerle fuerte Que no sé cuál es Este hay que hacerle fuerte Es una puta mierda Pero Vamos a hacerle fuerte Porque es como Es como un cortafuegos No sé si lo veis Cabrón No me robes castillos Ellos van primero Bueno No pasa nada Pues ellos van primero Rápido al unicornio Sin problema Uno que va a volar Unicornito Gracias Aquí Eso no es lo que más daño Me puede hacer Con diferencia del unicornio Gracias Te lo agradezco Buen gracias Y aquí ha sido los dos de frente Que era lo que estaba buscando A tomar por culo Perfecto Y ahora con la misma Vamos a hacer una visita aquí A ver qué coño les pasa a esta gente Porque siguen mandándome más gente ¿Cómo se atreven? Robamos esta mina de aquí Vale Volvemos a casa Sí Sin problema A tomar por culo Otro Otro Seis Pues vaya que vamos Qué hostia Acaba de reforzar a nada Cagar el kilo A tomar por culo Bien Otro héroe Que bastante fuerte Se ha ido a tomar por el culo No puedo pasar por ahí ¿No? No Y esto Un abelisco Vale Examinado Vamos a seguir explorando Y este que se vaya hasta caso Vamos a construir Nuestro castillo nuevo Una galería de tiro Maravillosa Claro Y así ya vamos a poder tener arqueritos Ahí ¿Dónde vas tú? Me cago en tu puta madre Es que siempre igual Qué asco que me dan Siempre la misma mierda De verdad Piedra va Eh Están flojeras Vamos a cascar Si os fijáis De la hierba Parece del Del Paín Te hecha 15 años A tomar por culo El enano Buda Dijo Este que tal Está este castillo Es desmoralizante Pero bueno Bueno Mañana es la semana Mañana es la semana Le refuerzo Como un Ahí va el paladín Oh Le echó rápido A Kunta Quinte Súper rápidos Me habéis dejado Increíblemente Amazing Es una putada Que no nos puedo Enganchar a los dos Por culpa De este matojo Asqueroso Gracias A la mierda A la mierda Y ahora A tomar por culo Como podéis ver El dragón Es una unidad Devastadora Muy devastadora Vamos a Vamos a reclutar Un payaso Aquí Y Que tal Sois Una mierda Dos mierdas Entre dos mierdas Me llevo este Porque es de mi castillo Y así Pues mira Ni tan mal Vale Vamos a seguir robando Y así vamos explorando Un poco De a ver Donde nos viene La broma Vale Amarillos Que pinta de gañan Tiene el mío Este 14 Te cagas Creo que me voy a llevar A los paladines 14 paladines Te cagas Venga Me los voy a llevar Y me voy a ir de cruzada 17 paladines Sin más Vamos a ir por aquí A ver Que coño se cuece Muchos centauros Pues vamos a hacer una visita Están acojonados Ahora mismo No saben Ah si Este es el bueno ¿Dónde coño? Me dejas pasar Lo voy a dejar ahí Para que no Para que le sea Un poco más complicado Llegar A esta gente asquerosa Si Continúa Es una pena Pero Es que estos son cortafuegos Tío Estas cosas de aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Ahí estás Lagartón Juancho A explorar por aquí Ah Puente dimensional Maravillosa Oh Oh Estoy de salida Creo que voy a matarle No quiero ver a nadie Por ahí corriendo Todo lo que pase En el medio No me gusta A tomar por culo Bendición al campesino Ojo eh Ojo al dato No se podía haber guardado El hechizo Que hubiese estado Bastante mejor No sabía yo Que podía ir por aquí atrás Bueno Ya sabemos algo nuevo No voy a romperlo El centaurés Porque si no Se va a llenar De putos Mariquitas De estos Que van por todos los lados ¿Dónde estoy? Arriba a la izquierda Vale Vale Super Mario ¿Cómo lo ves? Vamos a cascar este pueblo Este está Este está por aquí abajo Sí Este hay que ir aquí abajo Sí Necesito Reforzar las cosas Sí Necesito reforzar las cosas Es este el pueblo Sí Es este el pueblo Un pozo Esto para acá Este carro va aquí un poco Tal cual La duronzuelo Yo creo que ya no puedo hacer nada más Ah sí Voy a coger aquí A ver cuántos gilipollas me da Voy a darle a cargar ¿Vale? Porque quiero reclutar Toda la gente que hay en ese pueblo No me da la gana de que la pille él Porque le salga de las narices Ahí estás Este es el pueblo ¿Verdad? Me da igual No quiero que se los lleve Oh Ha sido Voy a reforzar este pueblo también Seguimos Seguimos Junta Piedras Y por aquí Esta vez me da Por supuesto 28 nanos Maravillosos Basta Vale Seguimos Este nao Que está en segunda Retaguardia Este está bien Este ¿Qué? Vale Mierda Este es el que acaba de construir El herrero Vamos metiendo a peña Que poco a poco Son una mierda Pero muchas mierdas ya sabéis ¿No? Tengo que decirme No puedo estar todo el tiempo Bueno Sí y no Porque estoy defendiéndome Y bueno Dentro de poco Ya seré autosuficiente Pero de momento no Vamos a hacer Que los castillos Sean más duros Y luego ya Continuamos Con la cruzada Aquí este ¿Qué? Este es una mierda Tío Es que Creo que voy a ir a atacar Voy a ir detrás De este inútil Que da vergüenza Verlo solo Este me va a llevar Más hidras Hombre Cómprate el libro De hechizos Hombre Claro que sí Voy a tener La peor moral del mundo Pero 12.000 A cagar Me llevo las hidras Venga Este Que se quede Tapar por aquí Este Lo tal Como siempre Como ya sabéis Como va este Opa Como va este juego Es ir cerrándoles Ahogándoles Y llega un momento Que finalmente Pues la guiñan A robar A robar Ahí Como fenómenos Si Si Claro que si Vamos a acabar Con esta mierda Se voy a acabar Todos los vuestros ingresos A tomar por culo 700 Experiencias gratis Vale Seguimos Este viene para arriba ¿No? Pues si vienes para arriba Yo te voy a interceptar Muy maravillosamente Este 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 que tal Está este castillo Pues muy bien Que venga Cuando le apetezca Cuando quieras Y aquí Ya me meto yo Juancho Sigue robando Como si fuera El último día de su vida Vale Vale Pues para allá que voy a aguantar Como sea Si tiene rayo Me escojona No tiene rayo Aguanta 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 campesino Si si Protégene Maldita Campesino Aguanta con toda tu vida Me está escojonando A la siguiente Mueres Y va a venir a por mi El ciclope Cabrón Tal cual Ven Ven Para que veáis lo malos Que son los campesinos Este Tendrá magia Ciego A ver Me va a freír Desde lejos Este cabrón En cuanto tenga la posibilidad Voy a salir Lo tengo más claro Ahí estamos Pa' afuera Que voy ya Va pa' allá Si, si Dame, dame Ahí vamos todos Vale A tomar por culo Vale Pues con la misma Ahora El caballito Va a ir en medio Y os va a joder Bien vivos Muy bien Ahí luchando Como un campeón Nos voy a reventar Lo sabéis ¿No? Bueno Me está escojonando vivo Pero Ahora va a llegar Los refuerzos Tranquilos Rápido al campesino No se lo pierda No se lo pierda Perfecto Lo llevo al fino Lo llevo al fino Para joderme Con la banda baja Del McDonald's Sal de medio Estáis un poco jodidos Y tal Toma por culo Ahora por detrás De ti también Ah, está expirado ¿Eh? Qué cosas Vale Vale, vamos a ver Este tiene todo, ¿no? Ah, no Este tiene una mierda Tiene Taberna A ver si invierten Un poco Y me lo mejoran Ah, ya le consigo Mañana otra vez El castillo No me os preocupéis Vamos a ver Bien, bien Esto es una mierda Ahí he pinchado Un palo Aquí no creo que esté Así que Vamos a subir un poco más Tal cual Bienvenido a Esparta Vale Y yo por el otro lado también Hola, ¿qué tal? Chicle Vale Mataremos a esta asquerosa Que se está escapando Y luego Jopetas Dime Bien Estoy grabando ¿Qué? Sí, pero no pasa nada Dime No Estuvimos jugando Estuvimos jugando Estuvieron pintando Estuvimos haciendo un poco de todo O sea que no No nos ha dado tiempo Vale Ya Sí, sí, pero no Paso Estuvimos aquí Muy, muy bien Nos ha dado tiempo a hacer todo Además he limpiado La casa entera Vale Vale, no llueve ahora Ya Vale Bueno Dime ya Pues sí No, no creo Muy bien Pues nada Pues ya nos vemos ahora Que nos vemos ahora Que nos vemos ahora Venga, chao Bueno Bueno, no habéis visto la pelea Pero bueno Estos son los de abajo Los que he derrotado Con siete dragones Me he cargado todos esos Vale No lo habéis visto Porque estaba hablando por teléfono Vale A la mierda El castillo principal de ellos Creo yo que es ¿No? La música increíble Vale Perfecto ¿Qué día es? Día uno Yo creo que hasta ¿Cómo está la cosa? Seguro que se puede reclutar ahí a Maz Pero no voy a reclutar ¿Eh? Los voy a dejar ahí Muy tranquilamente Bueno No tiene mucho No Vale Ya este le tengo Ahora vamos a ir para la derecha A joderles Creo que antes Voy a pasarles el peaje No Al pueblo ese se lo voy a dejar Vale Vamos a conseguir esto Esto es una vergüenza Bueno No Una vergüenza no Me la han construido Los arqueros No me van a echar una mierda Esas Ni le quieren echarla Vale Pues a tomar por culo 347 daños Hubieran muerto 34 arqueros Vale Esto a la mierda Ahora voy a ir detrás de esta tía Hasta el fin de los días Y este Venía uno por arriba ¿Verdad? Sí Tal que este Vale Pues para aquí Sí ¿No? Sí Vale El último turno ¿Vale? Vamos a echar el último turno Que no puede ir por ahí ¿No? No No sabe ni para dónde va Y este tampoco Es que no se puede ser así De payaso Es que 200.000 200.000 Subnormales Con Con dos personas ¿Sabes? Y Es así En la última fase A del juego Estás así En este plan ¿Sabes? Hay 200 héroes pequeñitos Por ahí Que no tienen ni media hostia Y Y nada Pues tienes que andarlos controlando Pero más bien Para que no te roben Los polos que estén Desprotegidos Y Y eso Va Este anda poquísimo Tío Nada Este sí Este voy a ir a por ahí Pato este Y ya lo dejo Qué lástima Que no estuviera echado más para adelante Vamos a ponerlo aquí Gracias Te lo agradezco En profundidad Tiene que tener una mural Un poco asquerosa Directamente ¿No? Como estoy De 12 Guárdate Que todavía no es nada El problema El único Difícil aquí De cargarse Es el de 7 ¿Vale? Los demás Estos cuántos tienen 5 Lamentable Tenían todos antes que yo Sin problema Vamos a cargarnos a este Que será el primero De tirar de ellos otra vez En la siguiente ronda Vale Perfecto Ahora vamos a Segar al unicornio Lo vio y lo dejó Ya dijo Menuda hostia Vale Vamos a cascarle el pueblo a este Este para arriba Ya no tengo nada más que rascar ¿No? Este pueblo está bien Este sí Ah no Este no Este lo voy a invitar a la armería ahora Y ya pues que venga Si tiene cojones Que venga Este qué Con libro y todo Para acá 10 arqueritos Maravillosos Mira A la 20 Cuando te salga del nabo Aquí te espero No creo que esté mejor que yo Para venir Para atacar Hombre Algo hay que tener siempre No puedes venir aquí a lo loco De hecho es que es una mierda Estoy por atacarle yo Estoy por atacarle yo De hecho voy guarda Salvar juego 2 Partida guardada Vamos allá Por querida vas a hallarme Cabrón 9 Bueno Pues nada A por ellos Está echándose mierdas No es todo así que no lo esperaba Oh dios Lo que no es es porque siempre tiran antes que yo Maldición es para que Por ejemplo Veis 2 daños de 2 a 3 Bueno pues va a hacer 2 fijo Gracias Ahora voy yo A ver ¿Qué tal te quedó el cuerpo? No hay problema Yo voy por abajo Toma campesinada Me mató 33 campesinos Hijo de puta ¿Cómo se hace eso tío? Fuera de aquí Ahora lucho contra ti Cabrón Bien Moral Está bastante durillo ¿no? No Tiene uno de defensa más que yo No es mucha historia Muy bien Están luchando Se están picando ahí a tope A tomar por culo casi Se ha rindido Perfecto Otro fuera Vale ¿Hay alguien cerca de aquí? Mira esta payasa que viene aquí al acecho Bueno pues nada Pues si quiere coger el pueblo Ella misma Porque le voy a petar el culo Vale guardamos Y Último turno Último turno Venga Ya se ve ya Que es que son más asquerosos Si es que son súper asquerosos tío Ahí está el castillo Ah ¿Por qué poco no lo he matado? Bueno pues en fin Vamos a ver Esto estaba aquí Se está yendo tío Se está yendo porque esto es muy lento El mío Vamos a conseguir este Por lucho o no O mato a esto Mato a esto claramente Vamos allá Peladín A por ellos Acaba he tirado un montón de pasta Por lo menos luchar ya De que está en ello Vale ¿Dónde cojones va esta pago? A ver Vamos a ver En otros héroes Sí que aparece indicado En el mapa Donde narices Aquí está Vale Bueno ahí me puede atacar el pueblo ese rancio O el castillo principal Mal será No tengo No tengo miedo de ninguno Último turno Esto es lo malo de este juego Tío Es que es un puto vicio Epa Muy bien Gracias por ver tus estadísticas El elfo gay Vale El elfo gay Vamos a dar caza a esta paga Espera a ver si no le coge antes este Vale Dos en la mina Sin ver Me he metido ya Gracias Gracias Tengo una ballesta horrible Tormenta Es la última que me queda ya Qué pena armagedón Qué pega durísimo Les he dejado finos Gracias Gracias Qué hostia Qué hostia terrible 1800 de daño A tomar por culo Vale Vale Este era el último castillo decente Que podían tener Vale Entonces ahora Pues lo único que les queda Rezar un padre nuestro No se pueden estar midiendo Por aquí Vale Perfecto Pues vamos por aquí ya También nosotros Perfectos Aquí vamos a poner algo de defensa Porque ya sé yo De qué palo Nunca construyen la casa esta No sé por qué no lo hacen Es una unidad muy muy buena Los enanos Tío No sé No sé por qué no lo hacen 26 elfos Maravilloso Aquí ya no vienen a tocar las narices Y si lo hacen pues será muerte Este corre 10.000 veces más que yo De hecho Vuelve otra vez por aquí Porque no Bueno sí Qué cojones Vamos a seguirlo Y este lo mando para arriba Este qué ¿Dónde estaban estos? ¿Dónde estaban? Ahí está Vale Para acá Voy un poco más rápido que ellos Ahí el fue homosexual Tiene bastante mala tropa este Bueno ¿Cómo son estos? Estos son unos mierdas Una mierda Dos mierdas Vale Creo que ya estamos acabando con ellos Es muy probable que sí ¿De cómo estoy tan tonto, tío? ¿Podrá la torre reventarle? A ver si no de los tiros le revienta Si no Uno No sé el daño que le hizo Cinco daño Lento me acaba de echar Creo que ha matado al héroe principal de ellos Sí, sí Métete en el molino Que te va a hacer falta Joder, chico Es que es una invasión hippie Asquerosa Pero total, vamos ¡Onda! No somos nadie, ¿eh? Qué cosas Tiene la vida, ¿eh? Con esto no contabais, ¿eh? A tomar por culo Ah De esta no libráis, ¿eh? Me parece a mí Vale Vamos a ir para acá Este Este murió ya ahí Esa Vale ¿Quiénes quedan? Quedan tres Aquí uno El focay A por él Hay que proteger al arquero A toda costa Ahí va a venir esta asquerosa No pasa nada No me preocupa Sé a dónde vas, perra Lo sabía Hay que quitar esta asquerosa de aquí Bien hecho Perfecto Solo les queda un pueblo No sé a dónde va a emigrar Juancho Y este Vale Pues ahora para acá Tú Vale Que vacilones Vale A tomar por el culo Jueve mal Jueve mal Es igual, ¿sabes? Porque es igual Pero bueno Vamos, hambre A tomar por culo Perfectísimo Vale Vamos a acabar con este pueblo Y este No sé Porque está yendo para arriba Bueno, no sé Este nos está vacilando El long heart Este Vamos para allá A tope Con este Cagando a hostias Vamos, corre Perfecto Este ya no tiene que tire Vale Ya como podéis ver No están haciendo nada Vale El desierto Come un montón De movimiento Vale Vale Vamos a parar aquí A tomar por culo Esto es el último Que les queda ya Creo yo Vamos A cagar Y hasta mañana Perfecto Bueno, como podéis ver El dragón Es en desfase Descomunal Vale, bueno Les debe quedar un pueblo Por ahí arriba Mañana le remataré No tiene importancia Pues nada, peña Espero que os haya gustado Estamos reventando mucho Con Super Mario Y seguiremos al siguiente nivel Venga, chao Comentar y suscribiros Vamos a ver Vamos a ver